El presidente de la República, Nayib Bukele, salió al paso de la más reciente resolución emitida por la Sala de lo Constitucional sobre un amparo presentado por exigir los resultados negativos de una prueba PCR-RT a todas las personas en general que deseen ingresar al país luego de la reapertura del aeropuerto internacional. Y el derecho a viajar en un avión libre de COVID-19, preguntó el presidente. Los derechos a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño han sido violados reiteradamente por esta Sala. Habrá que certificarle eso al fiscal Raúl Melara también. Y en ese caso hay muertos, no solo personas enojadas, publicó el mandatario salvadoreño luego que la Sala declarara como incumplida la medida cautelar y certificará a la Fiscalía General sobre lo sucedido. Como una de las medidas de prevención para evitar el ingreso de posibles casos de COVID-19 al país, el gobierno acordó con las aerolíneas exigir a los viajeros los resultados negativos de esta prueba con vigencia de 72 horas previas al vuelo. Los datos oficiales revelan que del total de casos confirmados en el país, 3.295 corresponden a importados y salvadoreños varados. La exigencia de la prueba es para garantizar que todas las personas que deseen ingresar a El Salvador no representen posibles casos sospechosos o positivos de COVID-19 que podrían generar focos de infección y con ello una segunda ola de contagios, como ha ocurrido en otros países del mundo.